Poncho de Nigris y Sergio Mayer protagonizan acalorada discusión en la Casa de los Famosos México. El time infierno comenzó la plática que tanto quería Sergio Mayer, pero esto provocó que tanto Sergio como Poncho explotaran en plena gala de la Casa de los Famosos. El reality de Televisa está llegando a su recta final y los habitantes están dando todo de sí para ganarse esos 4 millones de pesos. La competencia está por volverse aún más reñida, pues el próximo domingo conoceremos al último eliminado y solo quedarán los elegidos para la gran final. Wendy Guevara, la Barbie Juárez y Poncho de Nigris están viviendo sus últimos días dentro de la casa, pues uno de ellos se convertirá en el último eliminado de esta primera temporada. Pero mientras esto sucede, se dio un fuerte enfrentamiento entre dos integrantes del team infierno. Todo inició luego de que Poncho manifestara que desde hace algunos días, Sergio se muestra distante y ha tenido ciertas actitudes especialmente contra él, por lo que al finalizar la cena y luego del breve concierto de Karim León, Poncho decidió confrontar nuevamente a Sergio Mayer. Sergio no dudó en asegurar que no necesita que nadie lo cuide y que además Poncho lo volvió a traicionar al igual que hace 20 años. De acuerdo con lo que expresó Sergio, el team infierno se habría puesto de acuerdo para enviar a Poncho a la última eliminación y así llevarse los reflectores al ser salvado por el público. Ante esto, el resto del equipo, como por ejemplo Nicola, explicó que él se había puesto de acuerdo solamente con Emilio para protegerlo, mientras que Wendy se sinceró y reveló que ella sí lo había nominado y que no la metieran en el problema. No obstante, Sergio intentó explicarles el juego, que supuestamente él y Poncho ya conocen, sobre que salir nominado es importante porque al parecer te fortalece. Y más en la última semana, y al parecer Poncho sabía de este acuerdo. Poncho se defendió argumentando que Sergio simplemente estaba celoso y que tenía miedo de perder en la competencia, además de asegurar que se encontraba molesto porque en la semana final no iba a ser el protagonista. No obstante, la situación no quedó ahí, pues incluso Poncho de Nigris aseguró que Sergio Mayer los explotaba en el proyecto solo para mujeres, y que incluso los famosos que participaron en ese show odian a Sergio Mayer. Ante esto, Mayer muy molesto le respondió que a Poncho no le importó qué le dio de comer y qué le dio trabajo, pues simplemente lo volvió a traicionar como hace 20 años. Sin embargo, cabe resaltar que luego de la pelea de estos dos integrantes del Team Infierno, ambos lograron llegar a un acuerdo y hasta el momento van a seguir siendo amigos a pesar de todo. Y dejaron todo en manos del público.